Con el gremio de ATE siempre hemos tenido diálogos muy fructíferos y hemos llegado a acuerdos que han permitido en estos tres años y medio de gestión siempre llegar a los mejores acuerdos en beneficio de nuestros trabajadores. Y calculo que esta no va a ser la excepción, porque el día viernes vamos a tener nuevamente una reunión con los dirigentes de ATE y para seguir avanzando en lo que vos me estás consultando y que seguramente a pesar de que, por ejemplo, sabemos que no se está cobrando el impuesto el valor agregado, el IVA, que hay otras situaciones que van a repercutir quizás en que se cobre menos lo que es la coparticipación, pero de todas formas somos conscientes de la inflación que hubo y trataremos de llegar al mejor de los acuerdos y entendiendo también de la otra parte cuál es la situación por la que se atraviesa. ¿Usted tuvo una baja en lo que es la coparticipación en el municipio? En este momento, para serte sincero, han sido mínimas, pero como te decía anteriormente hay situaciones que pueden influir quizás en la merma de los fondos coparticipables, así que estamos esperando la próxima coparticipación para saber cómo ha repercutido realmente. ¿Se hizo también el pedido del bono por 5.000 pesos para los empleados? Exactamente, también fue formalmente presentado ese pedido y bueno, también es motivo de análisis, pero en la reunión del viernes vamos a estar informándole al gremio cuáles son realmente las posibilidades ciertas del municipio de San José, que es un municipio de segunda categoría, como todos lo saben, y bueno, vamos a analizar, por supuesto que es un pedido, y bueno, nosotros veremos cuáles son las posibilidades reales que tiene el municipio.